Tan sencillo como fijarse en la naturaleza. Investigadores del Instituto de Tecnología, el ITQ, en Valencia y de la Universidad Técnica de Delft han desarrollado un nuevo sistema fotobiocatalítico que puede tener gran impacto en la industria farmacéutica. Utilizan luz como fuente de energía y agua como fuente de electrones para activar reacciones enzimáticas. Dentro de la biotecnología moderna, la denominada White Biotechnology, se basa en el aislamiento de enzimas libres para usarlos como catalizadores en reacciones orgánicas. Nosotros lo que hemos hecho es un método fotoquímico, es decir, empleando luz, empleando un fotocatalizador y agua para que directamente pueda regenerar, que le pueda dar los electrones a estos cofactores. Este hallazgo, liderado por Abelino Corma, investigador del ITQ, centro mixto de la Universitat Politècnica de València y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es el resultado de dos años de trabajo conjunto con científicos del Departamento de Biotecnología de la Universidad Técnica de Delft en Holanda. Utilizar agua facilita el proceso a nivel industrial. El agua que la tenemos en abundancia, que luego no genera ningún residuo, pues claro, esto tiene bastante potencial para luego aplicar los enzimas en la síntesis orgánica. Una de las aplicaciones de este hallazgo está directamente relacionada con la industria farmacéutica. A la larga podría incidir en el abaratamiento del coste del medicamento, porque incide directamente sobre el proceso de producción. La revista Nature Communications ha publicado en su último número los resultados de esta investigación.